Dentro de todo el mundo de gente insoportable e inmamable que existe en este planeta, yo creo que los mamadores del rock ocupan posición de top 10. Incluso podría ser que ocuparan la número uno en esa posición. Y es que, bajo la premisa de que el rock es cultura, se llenan el hocico de decir que son intelectualmente superiores a los demás y que los demás, por los gustos que tienen, que son diferentes a los de ellos, son personas inferiores. Porque tienen una cuestión ahí que yo no entiendo qué pedo, güey. Mira, hay que recordar, en primer lugar, que la música es magia. La esencia de la música, la cuestión de la música, es la sublimación del espíritu del ser humano y es bellísima. Pero qué de bello, qué de armónico, qué de valor puedes encontrar en un montón de gritos que oyen estos trashers, darks, metaleros, no sé, no sé. Entonces, yo me puse a escuchar y por unos pinches gritos, güey. ¿Qué es eso? Luego me he puesto a ver cosas, güey. Digo, bueno, igual, hay que buscarle. Encuentro pendejadas como esta. Demasiado tormento, demasiado castigo para mi alma, necesito sanar, necesito curar mi alma, güey. Mucho mejor, mucho mejor, me siento mucho mejor, pero bueno, ahí lo tienen, güey. O sea, es una gran pendejada, mira, cuando tienes 15 años, está muy bien y vas encontrando las cosas que te gustan. Está bien, está bien que andes chingando ahí, que, ay, puro heavy trash metal, metal pesado. Está bien, güey, y eso, y eso. Porque en realidad caen muy gordos los pinches chamaquitos que andan ahí chingando la madre. Te ves muy mal haciendo eso, pero se vale porque no sabes nada de la vida. Pero, güey, ya peludos, ya huevudos, ya con hijos, ya con familia. Y siguen chingando con eso. ¿Qué les pasa, cabrón? ¿Qué ejemplo les dan a esos pinches chamacos que son sus hijos? Bañenlos, bañense ustedes, péguense un baño primero. Ay, luego que los eventos, que los festivales, ahí andan, güey, que buscando boletos. Amor, vamos al Hell and Heaven. Ay, amor, vamos al Not Festival. Güey, un baño de DDT, se necesita que un avión vaya ahí sobrevolando y que vaya rociando insecticida. Es lo que necesitan esos pinches eventos. Ay, cabrón. Aquí se aplica esa pendejada que dicen las morras básicas. Que dices, quédate con esa persona que en las pedas escuche José José y que escuche rock pesado y que perrea hasta el suelo. Güey, ahí se aplica esa pendejada, güey. Ustedes están más cerrados que la chingada. No entienden, no comprenden, no. La tolerancia es una pendejada que ustedes no conocen. Ni conocen ni siquiera un diccionario. No conocen de valores ustedes, güey. Ahí están con su intolerancia. Porque eso es lo que tienen ustedes. Intolerancia y se sienten como que están en otro nivel. Y que los prietos que son inferiores. O sea, traen un componente de racismo también bien, cabrón, güey. Me re te consta. Y a ustedes también. Y todos los que conocen a los rockeros también saben que se sienten hijos de los dioses nórdicos. O alguna estupidez de ese tipo, güey. ¿Por qué son así de locos, güey? ¿Todo viene en casa? Evidentemente no. Aquí viene un componente bien interesante, cabrón. Acerca de la cuestión del rock y de sus fans. O sea, si ves, escuchas una música así de violenta, güey. Que puros gritos, güey. Güey, ¿eso qué? Es pura locura, güey. Evidentemente eso da a entender, da una pauta clarísima de que en casa las cosas no van bien. Que hay violencia, que hay maltrato, güey. Seguramente estos vatos, desde morros, les paraban unas chingas todos los días. Y su papá les pegaba. Y su mamá les pegaba también. Y su papá le pegaba a su mamá. Claro que sí. Y en la escuela les pegaban también. Es la única explicación. Ahí está la explicación. Más claro ni el agua, cabrón. Ahí está. Esa es la explicación por la cual estos morros son así de locos. Están loquitos, güey. Loquitos. Por una vida de miseria y una vida de violencia. Qué pena me dan, güey. Ay. Ay, pita gato. Seguramente no tienes la capacidad intelectual para entender el rock, güey. Ay, por supuesto. Eso no tiene nada que ver. Ay, es que no te puedo creer porque estás con tu cigarro eléctrico. ¿Eso qué? Pinches vatos. No tiene nada que ver, güey. Ahora hablando de racismo y eso va. Van, van, van. Toca leer sus comentarios. Insultándome acerca de mi color de piel y mi aspecto físico. Argumentando que yo no tengo derecho y que no tengo la cualificación necesaria para opinar. Háganlo. Háganlo. No se sabe en otra. No se sabe en otra. Apréndanse algo nuevo. Van. Insúltenme. Les toca, cabrón. Pero van, cabrón. Que para eso se pintan solos. Ay, pinche vato. Estás echando humo por la madre. Chiquitas humo. Antes de terminar con este video, quiero mandar un gran saludo a toda mi gente de Chicali Ranch. Que mira mis videos. Muchas gracias. Un gran saludo. Particularmente a todos los fans de los águilas. Gracias y nos vemos Cherry